hoy prepararemos un delicioso pastel de elote con cajeta bien los ingredientes que necesitamos son cuatro huevos y vamos a moler todos estos ingredientes en la licuadora necesitamos media lata de leche condensada que vienen siendo 200 gramos de la lata y en este caso estamos utilizando únicamente media lata para que nuestro pastel no quede tan dulce y tenga ese sabor delicioso que necesitamos que tenga nuestro pastel también necesitamos elotes cuatro elotes desgranados esto los pueden comprar así en la verdulería o en el supermercado ya se los venden así desgranados y nos ahorramos un buen tiempo una buena molestia ok también necesitamos mantequilla una barrita de 90 grados previamente derretida en el horno de microondas vamos a poner la mantequilla vamos a necesitar también dos cucharadas pequeñas de polvo de hornear o también lo conocemos como royal vamos a agregar media cucharadita de sal y ahora sí ya está listo para molerlo vamos a intentar molerlo perfectamente bien esto se tiene que mezclar muy bien y tiene que quedar bien molido el grano de elote así que vamos a dejarlo en la licuadora unos dos minutos o hasta que estemos seguras de que haya molido tengo aquí un refractario y ya le he puesto mantequilla y lo voy a cubrir ahora con harina ustedes pueden usar cualquier tipo de molde o refractario que tengan en este caso este a mí me funciona perfecto y miren así ya nos quedó enharinado ahora lo único que haremos será vertir toda esa mezcla que hicimos en la licuadora miren así nos tiene que quedar y ahora sí ya está listo para meterlo 20 minutos al horno a 180 grados centígrados y miren qué delicia ya tenemos listo nuestro pastel he puesto un poquito de cajeta encima porque la cajeta de verdad que le da un sabor muy especial y vamos a ver ahora cómo nos ha quedado voy a probarlo esto quedó delicioso muy bueno de verdad el sabor de la cajeta es un complemento muy bueno para este pastel y lo pueden comer también así solito pero con la cajeta sabe muy bueno pues bueno aquí les dejo esta receta espero que se animen a probarla y yo los espero en mi próximo vídeo hasta pronto